Bienvenidos a este vídeo tutorial de problemas de ingeniería química asistido por ASPENPLU. Bloque Calculator. ASPENPLU dispone de la posibilidad de introducir comandos en lenguaje FORTRAN para que sean ejecutados por la simulación. Es importante que las sentencias FORTRAN se introduzcan a partir de la columna 7, como veremos en el ejemplo siguiente. Se desea preparar una disolución al 50% en peso de una determinada sal, clorosódico, por mezcla de dos disoluciones al 80% y al 98% y agua. ¿Qué cantidades deben utilizarse para obtener 100 kg hora de la disolución al 50% si de las disoluciones al 80% y al 98% se desea tomar igual cantidad? Bueno, pues está claro que la operación es una operación de mezclado. Utilizaremos un mezclador donde se van a introducir tres corrientes de dos concentraciones de sal diferentes y agua. Y por eso pretendemos utilizar, obtener una disolución del 50%. Es un problema de balance de materia, sin radiación química y no está de mal recordar algunas recomendaciones, como es leer el problema detenidamente y dibujar el diagrama de flujo del proceso, formar las corrientes e introducir los datos conocidos, orales y composiciones, realizar un análisis de los grados de libertad y determinar si es necesaria una base de cálculo o se resuelve de manera directa, resolver el problema y comprobar la solución. Pasamos a resolver el problema. Construimos el diagrama de flujo. En este caso tenemos un mezclador con tres corrientes de entrada y una de salida. Nombramos la corriente A, E, C, T y anotamos los datos del problema. La corriente A va a ser de agua pura, la B va a ser la concentración de sal al 80% y la C va a ser la concentración de sal al 98%. Tenemos que obtener 100 kilogramos hora de una disolución que esté al 50% en sal. Bien, pues si realizamos un análisis de los grados de libertad, vemos que hay tres incógnitas. Los caudales A, B y C. Luego necesitaríamos tres ecuaciones, pero solo se pueden plantear dos balances de materia, ya que hay una unidad nada más y dos componentes, la sal y el agua. No se pueden plantear más balances de materia linealmente independientes. No obstante, disponemos de una restricción. Los dos más uno son tres, son tres ecuaciones, y el problema no tiene grados de libertad, está perfectamente determinado. Empezamos planteando los balances de materia, que cuando no hay reacción química, lo que entra debe ser igual a lo que sale. El balance de materia total. Lo que entra A, B y C debe ser igual al que sale, que son 100 kilogramos hora. Un balance de materia a la sal. El 80% de B es sal, el 98% de C es sal, y eso debe ser igual al 50% de D, que son 100. Y, por último, la restricción que nos dice que debemos utilizar igual cantidad de la sal del 80% que de la sal del 98%. Y la restricción se expresa de esta forma. B debe ser igual a C. Y ahora vamos a pasar a resolver este sistema de ecuaciones. Pues, para resolver el sistema de ecuaciones, sustituimos la ecuación 3, la ecuación 2, sustituimos B por C aquí, ya solamente tenemos una incógnita, obtenemos el valor de C, luego sustituimos el valor de C aquí, y el de B que es igual al de C, y obtenemos el valor de A. Y aquí está la solución. Vamos a resolver ahora el problema utilizando el simulador de procesos, el plus, y el bloque calculator del simulador de procesos. La simulación, como siempre, se inicia introduciendo los componentes o compuestos químicos que intervienen en ella. En este caso es agua y plurusos. Posteriormente hay que especificar el modelo termodinámico, en este caso vamos a especificar el NRTL, aunque no es importante. Y una vez que se han introducido esta información, podemos pasar al ambiente de simulación. Partimos de un mezclador con tres corrientes de entrada A, B y C, y una de salida D. En la corriente A hemos especificado que va a ser la de agua pura, con un caudal inicial de 30 kilogramos por hora. La corriente B era la de cloruro sódico al 80% con un caudal inicial de 30 kilogramos por hora. La temperatura y la presión no son relevantes. La corriente C que va a ser la de solución de cloruro sódico con el 98% que hemos multiplicado al inicial de 40 kilogramos por hora, pero que tendremos que ajustar para obtener 100 kilogramos por hora de la disolución de cloruro sódico al 50%. Bien, pues vamos a correr la simulación y introducir la restricción de que la corriente B debe ser igual a la corriente C en el bloque calculado que se encuentra en el menú principal en la causating option calculado. Y aquí se especifica lo que acabamos de decir. Para completar este bloque hay que definir una serie de variables. Concretamente hay que definir una variable de importación y otra variable de exportación. Se han definido la variable C la variable B y la variable A como caudales másicos. Una vez definida correctamente B y A como variable exportable y C variable importable se se indica como se hace el cálculo correspondiente. En Fort le vamos a decir que B es igual a C a partir de la columna 7 y que A es igual a 100 menos 12 C ya que B es igual a 100. en realidad lo que estamos introduciendo es la restricción y el balance de materia total. Entonces debemos de introducir un diseño de especificaciones para ajustar la composición de la corriente D. El diseño de especificaciones se define una variable X D de la corriente D de tipo fracción mágica cruzódico que queremos que sea el 50% con una tolerancia a la que fijemos y para eso queremos modificar el caudal de la corriente que lo vamos a modificar entre 10 y 70. De esta forma el diseño de especificaciones se encargará de calcular el caudal de C y el bloque calculator calculará el caudal de B y de A. Tracorrida la simulación vemos los valores los resultados a veces coinciden con la resolución que hemos hecho manualmente seleccionamos la corriente A D C y D que es la corriente de salida vamos a ver los flujos mágicos y las fracciones mágicas y aquí podemos comprobar que estos resultados coinciden con los tenidos manualmente muchas muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el próximo videotutorial chau y Gracias.